Porque vamos a tirar aceite, dijera el presidente, y vamos a presentarles la encuesta publicada por ENCOL el 24, apenas ayer, 24 de septiembre, hoy por la mañana, la publicó, hoy 25 de septiembre, ENCOL, sobre la evaluación sobre el fin de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver aquí en la pantalla algunas de las preguntas que le hicieron a la opinión pública. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos que el 77 por ciento de los encuestados aprobó frente al 23 que desaprobó. Luego le preguntaron a los encuestados, comparando el día de hoy con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted diría que la situación del país ha mejorado o ha empeorado? El 83 por ciento piensa que ha mejorado. Y por los apoyos sociales, el 80 por ciento por el derecho para las mujeres, el 71 por ciento por obras de infraestructura, educación el 64 por ciento, salud el 61 por ciento, por la economía el 59 por ciento, el medio ambiente 50 por ciento, el acceso al agua 50 por ciento, la seguridad 40 por ciento. Esta es una belleza porque en una escala del 1 al 10, ¿cómo se califica en la escuela? ¿Qué calificación le otorga al trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos la calificación promedio es de 8.2 por ciento. Pero vamos con la siguiente, porque aquí es donde pues algunos no les va a gustar y otros que ahora en su relevo generacional lo sacaron, que sacaron a Ernesto Cedillo, ese es su relevo generacional como ahora líder moral y discursivo de la derecha, esto cobra mucho sentido. De los siguientes personajes que le voy a mencionar, díganme por favor, ¿para quién? Bueno, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? El 68 por ciento de los encuestados dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a 6 por ciento de Vicente Fox, 5 por ciento Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 4, Ernesto Cedillo 3 por ciento. Ahora bien, de los presidentes mencionados, para usted, ¿quién ha sido el peor presidente? Miren nada más esto. 32 por ciento, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 24 por ciento, Ernesto Cedillo 17 por ciento, Vicente Fox Quesada 14 por ciento y sólo el 7 por ciento respondió que el presidente López Obrador. Otra pregunta significativa dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? El 77 por ciento estuvo muy de acuerdo o de acuerdo respecto al 16 por ciento que no estaba ni idea, perdón, que estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por último, queremos destacar también esta pregunta que dice, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? Miren, aquí hay tres datos a destacar. Las mujeres, el 59 por ciento, perdón, el 62 por ciento de las mujeres piensa que está de acuerdo con las acciones del gobierno del presidente López Obrador, pero eso no es todo. La edad de 18, es decir, los jóvenes de 18 a 34 años, que es el 69 por ciento, están también, perdón, están de acuerdo con las acciones del presidente López Obrador y también la 65 y más. Esto responde a la dignificación que se ha hecho al trabajo de los adultos mayores con las pensiones del bienestar. Decimos, amor con amor se paga. Hasta aquí la encuesta de ENCOL, pero ya al final de esta participación queremos decirles que durante tres años esta sección ha expuesto cerca de 170 veces en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han hecho más de 800 desmentidos y se han presentado 90 cápsulas de infodemia. Por cierto, ahora pasemos a la colaboración de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno al fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.